Pronostican que la República Popular de China superará a Estados Unidos como primera potencia mundial dentro de cinco años. Se espera que entre el año 2021 y 2025 China crezca un 6% anual, antes de desacelerarse hasta el 5% anual durante el periodo comprendido entre el 2026 y el 2030. China desbancará a Estados Unidos como primera potencia económica del mundo en el año 2028 o antes, cinco años antes de lo previsto anteriormente. Esto según un informe publicado por el Centro de Investigación Económica y Empresarial, durante algún tiempo un tema dominante de la economía mundial había sido la lucha económica entre Estados Unidos y China. Sin embargo, la pandemia del coronavirus y las consecuencias económicas correspondientes han inclinado la balanza hacia China. En este sentido, se recalca que la hábil gestión de la pandemia por parte de Pekín, gracias a sus rápidas medidas y estricto confinamiento y al impacto de la crisis sanitaria en el crecimiento a largo plazo del occidente, han traducido en una mejora en el desempeño económico de China. Expertos esperan que entre el 2021 y 2025 China crezca un 6% anual, antes de desacelerarse a un 5% anual durante el periodo comprendido del 2026 al 2030. Aunque es probable que en el 2021 Estados Unidos experimente un fuerte repunte económico tras la pandemia, el Centro de Análisis estima que su crecimiento anual se va a desacelerar hasta el 2% anual entre el 2022 y 2024, cifra que bajaría al 1,5%. Por otro lado, se estima que en términos económicos, Japón seguiría siendo la tercera economía más grande del planeta hasta principios de la década de los 30, momento en el que la India ocuparía dicho lugar, mientras que Alemania quedaría desplazada al cuarto lugar. La participación de China en las exportaciones mundiales sigue aumentando, superando ahora incluso el nivel previo al comienzo de la guerra comercial con Washington en 2018, lo que hace que la dependencia de China por parte de la economía mundial sea cada vez más grande. De hecho, el pasado 15 de noviembre se firmó el mayor tratado de libre comercio del mundo, un bloque comercial con la República Popular de China a la cabeza que une a las 15 economías más potentes de Asia, y que representa un tercio de la población mundial y un 30% del PIB mundial. Asimismo, a principios de diciembre se supo que el gigante asiático ya ha superado en el tercer trimestre al país norteamericano en el plano comercial con la Unión Europea, convirtiéndose en el principal socio del bloque en este ámbito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!